Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a aprender cómo usar el Vias FX tanto como stand-alone y como un VST. Bien, para usarlo como stand-alone, suponiendo que ya lo instalaron, vamos a abrir la aplicación. Y tengan en cuenta que yo estoy usando una interfaz de audio M-Track 2x2. Sí, pueden usar cualquier interfaz de audio. Acá tenemos abierto el IAS. Y ven que ya está sonando. Pero, para que suene, tenemos que primero configurarlo bien. Así que, nos vamos a las configuraciones, vamos a ASIO, y vamos a elegir el driver de nuestra placa de audio. Si no tenemos placa de audio, podemos usar el ASIO DirectX Full Duplex Driver, que vamos a tener que instalarlo también antes. Eso es en el caso de que no tengan interfaz de audio. Pero, como tenemos la interfaz de audio, vamos a elegirlo. Y lo importante es acá, el Audio Buffer Size, es el tamaño del buffer. Mientras más chiquito sea el buffer, menos latencia vamos a tener. Cuando yo arranqué el programa, estaba en 2000 y pico, creo que en 2026. Fíjense que hay un D-Delay entre lo que tocamos y lo que suena. Que eso es una cagada. Entonces, lo vamos a poner en 64. Samples. Y ahí fíjense que ya suena perfecto. Vamos a cerrar la configuración. Y ya tenemos un sonido recopado. Bien, después les voy a hacer otro videito de cómo armar el preset que estoy haciendo y otros presets más. Y voy a dejar en la descripción los links para bajar los presets. Así que, suscríbanse al canal si quieren estar atentos a todas estas nuevas cositas que van a ir saliendo. Muy bien, ahora para mostrar cómo funciona como un BST. Vamos a cerrar el Standalone y vamos a entrar a nuestra sesión de Cubase. Yo aquí tengo un canal de audio armado. Y nos vamos al costadito donde dice Inserts y acá vamos a poner el Vias FX. Misma interfaz, todo. Pero ahora va a estar sonando dentro del Cubase. Bien, así de simple, así de sencillo es cómo vamos a usar el Vias FX. Muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse al canal, así ven el próximo que vamos a hablar sobre presets, cómo armarlos. ¡Suscríbete al canal!